El movimiento de países no alineados surgió hace décadas, en tiempos de la Guerra Fría, cuando dos superpotencias pretendían disputarse el mundo y que todos los países, la humanidad misma de cierta forma, se ascribiera a una u otra posición. Pero el mundo no era sólo de ellos. También los que no podíamos considerarnos superpotencias y estábamos todavía en vías de desarrollo, también teníamos nuestra voz, nuestro interés. Y en esa disputa hasta nuestra neutralidad. Luego vino el tiempo en el que el mundo parecía unipolar con una potencia claramente hegemónica. Era el tiempo del neoliberalismo y la globalización. Pero en la actualidad eso ha cambiado. Tenemos una potencia en debacle, otras que disputan su espacio, y de repente vivimos en un mundo que va hacia la tensión, que se desarrolla en medio de guerras económicas, con amenaza de guerra bélica. Y en medio de eso, sufrimos la pandemia. Una pandemia que no ha estado exenta de la tensión, de la disputa geopolítica. Así, en vez de liberar las patentes, de producir más vacunas, de inmunizar a toda la población de la humanidad necesaria, de repente se sigue vendiendo discursos demagógicos. Y cada uno de los países de esas superpotencias procurando llevar el agua a su molino. Por eso, como décadas atrás, el movimiento de los países no alineados es necesario. Es en este movimiento en el que podemos hermanarnos los países que reivindicamos nuestra neutralidad, nuestra autonomía, nuestra soberanía, y que manifestamos que es necesario encontrar soluciones a estos grandes problemas como la pandemia, en el marco de la solidaridad, en el marco del respeto a cada uno de nuestros países, de nuestras soberanías, sin que se nos obligue a embargar nuestra voz, sin que nos obligue a embargar nuestros recursos naturales, ni nada parecido. Por eso, hoy, Bolivia ratifica su compromiso para seguir perteneciendo y para trabajar para fortalecer el movimiento de los países no alineados.